Pachuca, HGO, OEM Informex, Humberto Veras Godoy, ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, informó que desde su gestión, 2011 a 2017, se manejaban cuentas con recursos provenientes del extranjero, ello como parte de proyectos de investigación y extensión de la cultura, explicó que la universidad tiene una serie de situaciones que tiene que ver con la investigación y parte de extensión de la cultura, situaciones que abren la posibilidad para que los universitarios reciban financiamiento internacional. El dinero es bien habido, afirma rector de la UAEH, le puedo decir que cuando fui director de intercambio académico se generó la primera red alfa en el contexto internacional que tuvo una inversión en el Valle del Mezquital y en la cual participaron 16 universidades de congreso internacional y así llegaron recursos internacionales al Estado de Hidalgo, pero para el proyecto alfa. Mencionó, en este sentido, el también diputado local, justificó que así como en su momento se tuvieron dineros del extranjero para el tema de red alfa, actualmente es posible que se tengan diferentes recursos provenientes de proyectos específicos. En este sentido, pronunció a favor de que se realice una investigación para conocer la fuente de financiamiento, para que de alguna manera se deslinden responsabilidades, pero no hay nada oculto ni nada negro dentro de la autónoma, por otro lado, aseguró que la UAEH ha dado muestras de resultados, y no dicho por la comunidad, sino por medios nacionales e internacionales existe reconocimiento a la calidad académica y lo que ha realizado. Coincidió con el rector, Adolfo Pontigo Loyola, al comentar que la UAEH está abierta, como lo ha estado siempre, a todas las revisiones que se tengan que hacer. Agregó que la parte administrativa y la forma como se controla el recurso va relacionada con lo que hace el Consejo Universitario, y está abierto para poderlo manejar. Pie de foto, Humberto Veras Godoy, diputado local.